rey ya botaste la basura no ahora la voy a botar y que estas esperando no no yo si te mando bota la basura porque hace falta que se bote ya aquí mando yo que risa tu me das tu quieres ver como no hago na tu vas a hacer lo que diga yo oye tu no me pariste si quieres somos amigos pero yo soy tu mujer entonces soy tu marido dame acá tu celular ya no te lo voy a dar rey tu no te hagas el lobo llosa te vas a enredar rey que la gente esta mirando bueno mira lo que tu estas formando si vas a estar conmigo pa que me respete ay ya chica deja el brete bota limpiar ocúpate la casa ocúpate tu de la casa que te pasa tu te la pasas mirando pelicula en netflix y tu jugando el huevito fifa ese oye tu no me pariste si quieres somos amigos pero yo soy tu mujer entonces soy tu marido dame acá tu celular ya te lo voy a dar rey tu no te hagas el lobo losa te va a enredar son las 7 y pico de la mañana que destrucción y que te crees estoy despierta yo como si fuera el macho de la casa para ir para la otra casa que nos compramos ah que van a romper la cocina ese rey fue a llevar la niña a la escuela ahora le llamé y le dije que no se durmiera que se despierte que se ponga a mezclar los temas que tiene que mezclar y que no se vaya a costar a dormir que yo estoy aquí que parezco un negro trabajador esclavo desde las 7 de la mañana estoy en la calle para ir a romper la cocina para empezar con todo tengo los ojitos hinchadísimos por la tarde tengo grabación ay Dios mío que es esto pero bueno dicen que el que madruga Dios lo ayuda ya Dios me está ayudando no me puedo quejar Dios me está ayudando pero nada a disfrutar ahora este este proceso de cambio de la casa de de conclusión y de todo menos más que por lo menos no vamos a vivir ahí para coger polvo ni nada de eso gracias a Dios porque eso es otra cosa buena que no vamos a estar ahí cogiendo polvo en lo que se van haciendo cosas y demás o sea vamos a estar en la casa que estábamos hoy en la rompedera de cocina donde ve ese hueco que destruyó Dios mío mira la cara de esta mira esta la vez como un a un ratón de sanatoría y de cansancio caballero pero bueno esto es lo que hay a poner la casa bonita y eso es lo único que uno va a dejar de tranquilidad los siglos a uno el día de mañana así que poco a poco poco a poco porque no me voy a volver loca tampoco de estar poco a poco paso a paso como vaya pudiendo que yo no me voy a informar de los nervios con la historia esto es algo hace años que yo no me levantaba a las 7 de la mañana voy a ser honesta ay de cansancio por la tarde tengo que grabar con colegana no le voy a decir todavía el nombre para 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 no adelantar nada pero todavía tengo que grabar por la tarde con colegana y ahora pronto ya el sábado este ahora estamos filmando el video de agua y como ese tema que ustedes vieron cuando estábamos grabando que les gustó mucho ya eso ya sale ya eso ya sale el sábado estamos grabando el video y el otro día que se edita entonces están bailando ya está vamos amorita vamos a darle con todo a la rompedera de cocina muy bien para abajo la cocina vamos allá y estamos que vamos a a romper hoy la cocina mi gente y nada voy a mostrarles un poco como va a quedar el esqueleto que si ahora es cuando me va a dar a mi mira con quien anda con los mejores ahí tienes el teléfono para todas las rompederas ellos te recogen todo te lo gustan todo 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 lo que tu necesites es comer entonces ella tiene 6 años y lo que le gusta más bien es Elsa vamos a hacer un diseñito un diseño que ya le guste ahí vamos a compartirlo te vamos enseñando las propuestas ella puede ir eligiendo y una vez que ya se le decida cuál es el diseño eso es súper rápido de 24 a 48 horas estamos instalando ok acceder a xl a x e l sí le vamos a hacer un diseño a su gusto con tonos oscuros negro si el moderno él es moderno pero con cosas negras también vamos a compartir a preguntarle cuáles son sus ideas que le gusta hasta que vemos con algo que realmente el buble y en la parte. ¡Galide! ¿Dónde se va? Aquí estoy con más seguidores míos. Estamos aquí juntitos, así que vamos a meterle para esto. ¡Vamos a buscarle! ¡Galide! 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 ¡Vino a buscarse la diosa! ¡Galide! Mi mamá está de algo como con una foto. ¿Verdad? ¡Qué lindo te queda ese color! ¡Ay mamá! ¡Galide! 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 Otro frío más para otra seguidora mía. Así que que se vaya. Lo está esperando en su casa. ¡Galide! ¡Galide! Estamos en el restaurante Red Cross. Aquí en Montes. Esto sí es una experiencia religiosa. ¡Experiencia religiosa! La verdad. La primera vez que lo voy a experimentar. Tú sí ya lo conoces ya. Enséñame qué debo hacer. Cómo huele, qué olor. Tienen que pasar por aquí. Miren qué belleza. Dios. Y lo que más me gusta es que tengo todos los juguetitos aquí para operar seriamente a este paciente. ¿Eres el paciente? ¡Buenas! 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 Mucho gusto. ¿Qué tiempo me hizo mi comida? ¿Aquí? ¿Los Andrés o a aquí? No. Y el peinadito, el peinadito. Y el peinadito, el peinadito, espectacular. Y el peinadito, ¿este es el peinadito? El peinadito. El peinadito. No, el peinadito. Es un peinadito. La verdad es que espectacular. Súper, 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 morí ahí ¿Dime algo jefe? ¿Qué te pareció? Me pareció espectacular Y la atención de la niña De Lía, de Lía De Lía De Lía De Lía Tranquilo Vamos a ir Otra vez Vamos Vamos Aquí Vamos a quitar esto Para volverlo a hacer Eso Vamos otra vez Eso es Vamos Río Eso, qué lindo Vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Has hecho un lobo! ¡Vamos otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué logré? ¡Vamos otra vez! ¡Gracias! 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 Agüe, la salida ya. Si, no me la lees, se me da un besito y te vas a hacer la... Y vas a tirar. Agüe, la abriga. A ver, no, venga en la abriga, no me ves que está embarazada. Sí, pero, para que en esta embarazada, cuando me das el... Te vea un besito. En la otra escena. Agüe, la salida, la salida así. Bueno, preparado. Preparados con la lana y acción. Luis, fiesta. ¡Ah! ¡Que vire la paloma en alto! ¡Que vire la paloma en alto! ¡Que vire! ¡Que vire! ¡Que vire la paloma en alto! ¡Que vire la paloma en alto! No, no, no. Alció, la pimenta. ¿Una ayuda, María? Ando para acá. Venga, ¿sabes? ¿Se nota que nunca las tiran a la casa? ¿Eso es un pocha de mel? Ah, pues el poema es el gas. Es un final, mamá. Es un final, mamá. Es un final. O sea, vamos como... Uy, siento de nuevo a ver lo que vamos a llorar. Eso es un final. Dice el adiós que pique el 3 y aquel lo pito y se la volvió a ponerlo. A ver, nunca tiró la carta. No. Pide el 3. Yoga. Dime tú. Dime, mi hermano. La palabra es maestría, mi hermano. Cuando hay talento, el éxito está garantizado. ¿Qué le parece la soberbiedad que realizamos hoy? Desplíemelo de una palabra. Soberbio. Ya. Soberbio está malada. Bueno, gente. Estamos aquí hoy. Próximamente, me imagino que ya tiene que haber salido ya en este momento, a esta hora, el video de agua y coco, ¿no? Agua y coco. Con agua y coco. Con agua y coco. Con agua y coco. Ya no ha salido. Sí. Con el saldo ese. Ah, no, no ha salido. Bueno, no ha salido. Vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar porque estamos en este momento. No hemos terminado porque estamos grabando el video de con agua. Con agua y coco. Con agua y coco. Con agua y coco. Mira, eso era. Esto era, tú te hagas. Eso era lo que yo quería en el video. Exactamente lo que ellos viven en la vida real de ellos, de esa naturalidad entre la pared, así como lo mismo Jean Ray. pero esta vez no va a ser la diosa la protagonista esta vez yo decidí que fueran ellos dos gracias demasiado agradecido gracias por la oportunidad y gracias por el que estoy jodiendo de que él es vino y se ha comido toda la comida de la diosa se está tomando todas las cervezas que la diosa tenía ahí en el centro y hace tiempo que no tomaba cuando tu vas a hacer un video con la calidad es un video alegre con el tipo de música que acostumbra rey a darles a ustedes y bueno yo también esto es lo que yo no le estaba dando hace ratito me puse después de eso hacer baladita hacer corrido hacer un poco de cosas no limpio limpio estamos limpio que gracia la vela lo que viene es petro que tiene que estar pendiente no podemos decirte el nombre pero si no se pirata ya no yo voy a hablar en silencio eso no deja el lunes déjame hablar, caen a tu pronto y que así somos nosotros las mujeres pero que están bien así somos nosotros las mujeres ¿le gusta la de si puedo entrar en la casa? siempre voy a expresarme ya nooo se raste de oro esta es la expresión más corta del universo mire porque no lo veo a ver vamos a otra casa a seguir grabando el video espero y vamos a esperar sobre todo que ustedes nos compartan este video en nuestro canal que lo compartan de todas y todas y todas y todas las maneras que existan que le den muchísima visibilidad a este tema y sobre todo esperamos los videos de ustedes por tiktok, por facebook, por instagram, los mejores comentarios y todo es más que voy a estar poniendo todo que me tiré de las historias cuando saque el tema lo voy a estar poniendo en el instagram así que muy molado que gracias la Andrea eso ya está viral sin salir te vas a poner el piti, te vas a poner el hielo, te vas a poner el bello, te vas a poner el yo así te vas a ser famosa te vas a ser famosa, famosa por una historia végate sale, nos fue bonita ¿tú mantende? amiga, solo con mirarte ya lo que te pasa la vida con tu esposo se ha vuelto pasajera A veces cuando está en la casa se siente ausente Como si te faltara, como si no estuviera Voy a darte la solución al maldito dilema Yo te aseguro que se vira directo a tus brazos Porque tu hombre solo es tuyo y solo con un paso Se acabó este conflicto A veces me gusta, a tu marido de agua ¡Anda! Agua de la Zahuaca A tu marido de agua 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 A tu marido de agua Agua de la Zahuaca Yo no hay que decirlo Hasta el fombo Hasta el fombo Hasta el fombo ¿Y sal? ¿Ustedes saben porque ella me da? ¿Por qué? Porque ni con agua de la Zahuaca Ella es mamá Romy ¡Ay no jodas! Rey no jodas Que nosotras nunca sabemos como hacer Dame pinga ¡Quita cojones! No le gusta darme nada Pero si no te preocupes Esto es sencillo Tu bájale agua de la Zahuaca Te veo a tus bolitas y te veas saca ¡Quítame la blusa y ábrele las patas! ¡Para que se puede la blusa! A tu marido dame agua Agua A tu marido dame agua Agua de la Zahuaca Mi amiga tiene salmuma Mi amiga tiene salmuma Fue mi amiga tiene salmuma Mi amiga tiene salmuma Amoralero que le suma Mi amiga tiene salmuma ¿A que yo tengo la Zandunga que te gusta a ti? ¿Eh? ¡Que hable pinga! ¡Te hice una pregunta! Pero no me coerción ¡Hazla claro! ¿A que yo tengo la Zandunga que te gusta a ti? Pero sin coerción ¿Sin coerción? Si No, pero no me gusta el si es una pinda Mira que ahora mismo Rey Rey es uno de los que más duro tiene el palo ahora mismo en Tomahamie Los movimientos del Rey son de Kamasutra Oye que rico Oye Rey tiene una cinturón a él ¿Ya te hicieron el palo del helicóptero? No Ah bueno Rey no lo intentes El helicóptero se queda sin aspa del helicóptero El helicóptero se queda sin aspa Por eso es que la gente tiene que tener lo que tiene Pero no pagan de trabajar Ven aquí tenemos A Rey en Mabay Trabajando de temprano Ya la mía Agua de la san guapa No se que es la quinto del tipo Que se vea la doma del guapo Ahí, ahí, ahí Que se vea la jícara Que se vea la jícara Que se vea la jícara, está cayendo Agua, eso Vamos Otra vez Eso es otro palo Eso yo creo que Lo único que va a hacer Que la papaya de 40 libras refresca Es agua de la chahuaca Acabamos de terminar ahora mismo Pidió agua de chavala Gracias Robertico, mi hermano Es un palo De verdad que sí, muchas gracias por la casa Acabamos de compujar Acabamos porque la vamos a beber Y sin palce Y sin nada, sin pagar nada Gracias a Joa, gracias a Piri Gracias a Gianni ¿Quién quiere tomar agua de la chahuaca? Oye no Van a quedar confirmados que en la casa de Rodrigo fue donde le dieron a Piri agua de la chahuaca No, yo he tragado bastante agua para los santificados Pero tómatela agua, Sene Tómatela, tómatela, tómatela Tómatela Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos por allá atrás? Vamos a otro lado. ¡Mira para aquí! ¡Mira muy fuerte! ¡Mira que está ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira para ver! ¡Mira para ver! Oye, como eso, como... Aquí, caballero, con visita Visita 5-3 aquí hoy, que ha venido a verme Rey y la diosa y Mustelier. Bueno, Mustelier quería hacer su trabajo también. Pero estamos aquí muy contentos con esta visita que tenemos aquí, en reality. Pero no me inviten a la parte de aquí, pues invítame a la parte donde se ven cositas de aquí. No, 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 el 27, el 27 en el flamingo. Pero bueno, eso son otras cositas más ricas, pero de escenario. Tranquilo. La gente le gusta. ¡Mira para ver! 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 ¿Cuál es tu odio conmigo? ¿El odio tuyo originado? No, 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 no. Lo único que a tu te falta es quitarme carleto que es dueño todo esto. ¿Pero si tú sabes que es algo mío? No. Mira, si yo entre leones nunca recibí un arañazo, tomo este gallina, ahora voy a recibir mi cotazo. ¿Tú sabes que me quedé pensando en una cosa? ¿A qué? Me quedé pensando en lo que dijo el Beatty en el carro con video para que hace Robertico grabar. ¿Qué dijo el Beatty? ¿Qué dijo? El Beatty dijo que hiciéramos el palo del helicóptero. ¿Cómo hacerlo? Yo no sé cómo es. ¿Tú no sabes cómo es? No. ¿Pero tú no vas a saber cómo es el palo del helicóptero? ¿Vamos a hacerlo? Un palo en el aire no es. Porque no vamos a volar para hacerlo. No sé cómo es. ¿Quieres que te lo hagas? Ah, porque tú sabes hacerlo. Yo no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer. Ah, yo no lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca, papi. No lo he hecho nunca, pupú. No lo he hecho nunca, pupú. No lo he hecho nunca, pupú. ¿Quieres que te lo hagas? Bueno, enséñame cómo huele ese helicóptero. Bueno, mira, mira cómo huele. Mira. 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 Ay, Dios mío. Por ejemplo. Empieza aquí el helicóptero. Empieza aquí el helicóptero. Espérate. Espérate. No te diga que esté serio. Empieza aquí el helicóptero. ¿Estamos aquí? Y yo empiezo. Y yo, y lo hago así. Bueno, bueno. Y yo pasé. Y yo así. Y yo. Y yo. Y yo. Tú eres idiota. No, espérate. 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 Ay, te la hiciste. No, espérate. Espérate, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es otra vez. Vamos, vamos. Es otra vez. Es así, espérate. Todas veces es así. Eso. Así, espérate. Así. Espérate. Espérate. Ser, estás comiendo pinga con el helicóptero viejo ese. Del полo de los colores. Claro. No, espérate. которую lo posee. No, espérate. temper al menos. Laively parece que todo es la brutalidad. Tiene para. Ahora. haleesstoryer. Q ena maízorm. Es una granada. Como es. Que сотрудara. Eso.